En su gira de agradecimiento del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en Aguascalientes, la cita fue en frente del Jardín San Marcos, un día demasiado caluroso, pero eso no importó para que los hidrocálidos acudieran a escuchar de viva voz las palabras del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Una de sus propuestas de campaña era el apoyo a los jóvenes estudiantes, donde mencionó que todos ellos percibirán un salario mensual de 3.600 pesos, trabajando como aprendices, y agregó que en el Estado se van a crear dos universidades públicas, una en Calvillo y otra en Asientos. Se van a otorgar casi mil becas para mil jóvenes que estudian en la universidad, en el nivel superior, mil becas de 2.400 pesos mensuales para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Se van a crear en Aguascalientes dos nuevas universidades públicas, una en Calvillo y otra en Asientos. Sobre la duda que tenía la ciudadanía de que se eliminarían programas sociales, mismo López Obrador resaltó que no se van a quitar ninguno de ellos, que lo único que va a cambiar, que los apoyos no serán entregados a intermediarios, sino al beneficiario propiamente. 26 mil familias van a recibir este apoyo, lo único que va a cambiar es de que ya no se va a entregar este apoyo con intermediarios, va a ser directo, personalizado, no es de que yo soy de la organización campesina independiente, Emiliano Zapata o soy de la antorcha mundial y a mí me vas a entregar el apoyo y yo lo entrego a la gente. No, ya no, así no va a ser. Lo que diga mi dedito. Las pensiones no solo serán para adultos mayores, también para todos los discapacitados, donde cada uno de ellos percibirá 1.274 pesos mensuales. López Obrador hizo el nombramiento a Aldo Ruiz como delegado federal de Morena en Aguascalientes y agregó que volverá a Aguascalientes luego que inicie su mandato. El único delegado que va a quedar es Aldo Ruiz Sánchez. Gracias. 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 Gracias.